Y algún día explicaré Tus besos se hacen temblar Del cielo vas de venir Aquí andamos con un nuevo video Y con el compa Davide Aquí andamos en las bikes Nomás a ver que hacemos Nos compramos Hi Hi Que vengo a saludarte Alcánsame a la verga Oh no Es un matz a la verga Mira espérate No pude aquí Dale Ay Ay Le ocupo el instinto de un brazo frente Si Está flojo A ver dale dale Ay No me lo voy a enseñar Caí Davide porque Mira Es que me caiga Davide A ver 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 Un saludo para el video para allá Un saludo mira guanacanda lisbra aquí no mas andamos andamos juntos para las casas para los proyectos rosa que andamos en el pinche donde andamos en el net aqui andamos el pesado tratando de agarrar unos tiburones porque vamos a hacer unos pescadores a ver si que andamos ah gracias atras si no estan en Fantasy mira lo los tíralo a un pajarito corre a la venta un palo para agua te voy a dar asustado si y en indio se que anda juega le estamos dando una torta parate parate mira abajo de derecho como te gusta uit jajajaj jajajaj jajajaja google y aqui andabamosезramos haciendo desmadre aqui A David, a David, a David Un saludo Juan Ya anda bien cansado Joder Joder José, un saludo Se pasa de verga No puede salir Un saludo Juan Un saludo No le vayas a dar duro Juan Me voy a dar duro a la vez Ahorita a ver como le hago para agarrar Me voy a ir con todo el celular Me voy a dar un vergazo Al pasito mi amor Dale, dale, dale No le vayas a dar duro a la vez No le vayas a dar duro a la vez No le vayas a dar duro a la vez Espérate, ya me daba Ya me daba, ya me daba Quieres hacer Espérate, pues, espérate Espérate No, es quien sea A ver, a ver, espérate Espérate, espérate, no le va a... Dale, dale Un saludo, joder Un saludo Aguatero Aguatero Estamos a punto de agarrar este Ahí se me metió a la pinche vieja Yo creo como que me andaba engañando con el otro Y ahí se me metió Este, yo creo como me acabo de aventar un pericazo Porque por eso estoy reaccionando más Pero no, yo no me confundo Esa, esa, esta, su amiga la miró Esa china que pasó por ahí, mi vieja No sé Por ahí pasó Ya se le apagó la puta Vamos Dale pues, Juan Un saludo Un saludo, raza No remanga nada No remanga nada Vamos, Juan Aguas, agua Mira, agua Raca, taca, taca Tienes que andar al 100 Tienes que andar al 100 Algún día explicaré Tus besos se hacen temblar Del cielo vas de venir Tienes que andar al 100